Para Luisito Rivera, cortina alta, el pase para Robinson, deja atrás a Devon Collier, suelta por cada tabla Suárez se la devuelve a Rivera, buscando a Monti que la sirvió de 3 El rebón ofensivo de Thomas Robinson lo hace con esto a Luisito Rivera, ahí está Thomas Robinson Lleva la pintura a Devon Collier, movimiento de piernas, falla, pero está libre Thomas Robinson Y la consigue Inicialmente, porque empieza el contraataque de Arecibo, que ahí es que ellos son dominantes Robinson contraataque, buscando a Monti, entrega bien para Parker, entrega bien para Robinson, logrando el canasto Robinson Robinson va a atacar el canasto, todo el camino, Robinson De la pintura, no ha venido suerte en el área de 3 puntos y de media distancia Buscando que hacer, Thomas Robinson va a atacar el canasto, lo va a llevar hacia la pintura No piraron nada, fácil el canasto Luisito Rivera con el balón, el pase para Robinson, pick and roll, llegó hasta abajo Si hay un foul y vale Suelta en su primer disparo, lo logró Suelta el segundo, respirando profundo, lo logró Sabe que Suárez y Robinson no se van a querer meter en problemas de foul y por eso puede seguir atacando Contraataque, al área le dio bien duro la bola y la sacó fuera del área Robinson contra París, va suelta, el canasto para Robinson La ofensiva desde el tiro libre, Thomas Robinson Lo logró Lo logró